Música Bienvenidos a Leyendas y Videojuegos, a juzgar por el número de visitas que ha recibido el vídeo, probablemente todos los que estéis viendo este habréis visto el 25 curiosidades de Dark Souls que se publicó en el canal hace algunas semanas, pues resulta que ese vídeo ha sido escrito, narrado y editado en directo en el canal de Twitch, una forma que tuve de mostrar a todos los interesados cuál es el proceso creativo que tienen detrás todos los vídeos de Leyendas y Videojuegos. Sin embargo, como muchos de los seguidores del canal no habéis tenido la oportunidad de seguir los directos en su momento, en este vídeo podréis ver un resumen de todo el proyecto. Me gustaría subir los íntegros a YouTube, sin embargo, la música que sonaba de fondo en los directos haría que me cerrasen el canal en menos de 10 minutos, así que os tendré que ir explicando yo todo lo que hicimos y cómo fue. Aunque para mí ya es un proceso muy natural y no tengo ni que pensarlo por la cantidad de veces que lo he hecho, crear y editar un vídeo se puede reducir a 5 pasos que siempre se mantienen en la misma posición, que serían algo así como investigación, guión, narración, edición y subida. Obviamente no puedes narrar un vídeo que no se ha escrito, ni subir un vídeo que no se ha editado, de manera que llega un momento en que no tienes ni que pensártelo. En Twitch la primera y la última parte no las hice en directo, de manera que el proceso entero tomó algo menos de tiempo. Antes de hacer un vídeo es importante saber de qué estás hablando, y dependiendo del tema hace falta investigar más o menos. En un vídeo como el de 25 curiosidades no hace falta investigar prácticamente nada, pero sí que es necesario buscar y recopilar 25 datos interesantes o curiosos que puedan servir, y en la medida de lo posible contrastarlos todos para no dar información incorrecta, aunque por supuesto, nadie es perfecto y de vez en cuando alguna cosilla se puede escapar. Esta parte nos la saltamos, entre comillas, haciendo el vídeo, porque el proceso de sentarme en el ordenador leyendo páginas y páginas, buscando curiosidades, descartando y comprobando, se acelera considerablemente cuando te ayudan un montón de usuarios en el chat. Siempre había alguien que sabía mucho más que yo de todos los juegos que se comentaron, y con hacer una pregunta, en apenas dos minutos ya me habían pasado fuentes fiables y pruebas de la veracidad de los datos que apuntábamos. Sin embargo, en este punto del vídeo no se puede escribir el guión del tirón, de momento no son más que un puñado de datos apuntados en un folio. Esta parte del proceso nos llevó aproximadamente una hora. Dependiendo del vídeo y del tema puede pasar de durar media hora a tres o cuatro fácilmente, ya que cada vídeo es un mundo, y trabajo más cómodo con unos temas que con otros. En cualquier caso, una vez recopilada toda la información pertinente, toca comenzar a escribir un borrador del que será el guión. De nuevo, a diferencia de la edición o la narración de un vídeo, donde el proceso es más mecánico, estas partes son las que más varían. Me he visto en ocasiones escribiendo un guión casi del tirón, porque conozco muy bien el tema y tengo muy claro lo que quiero decir y cómo quiero hacerlo. Mientras que otras veces he necesitado hacerme un índex, ordenar todos los puntos, intentar encajarlos entre sí, dejarlo aparcado por estar bloqueado y volver al día siguiente. Como os digo, es muy muy variable. En este caso, redactar todo el guión nos llevó un par de horitas, más o menos. Y la experiencia me ha enseñado que, tras escribir un borrador de un guión, lo más inteligente es dejarlo reposar un día o dos, ya que al escribir varias páginas centrado en el tema, de vez en cuando se te escapan redundancias o aparecen frases que no parecen tener demasiado sentido después de haberlas reescrito varias veces. Así que normalmente trabajo con tres o cuatro guiones en la recámara. Y la semana que edito un vídeo, estoy escribiendo el guión de dentro de dos semanas. Después de cuatro años, creo que mi escritura es la parte más débil del canal. Me veo repitiendo las mismas expresiones una y otra vez, y nunca he acabado de entender cómo tiene o cómo debe fluir un texto para que la narración sea interesante, de manera que simplemente me dejo llevar y lo hago tan bien como sé. Aunque en cierta manera también estoy orgulloso de ser capaz de decir todo lo que me interesa que escuchéis sin tener que recrearme y de una forma sencilla para que mis vídeos sean accesibles para todo tipo de público. Una vez el guión ha reposado, y se han corregido pequeños o grandes errores en el texto, llega el momento de grabar la voz. Para los que les interese, utilizo un micrófono Blue Yeti con filtro antipop y el programa Audacity. Una vez ajustado el micrófono y el nivel para que no se sature ni se escuche ruido de fondo, toca comenzar a narrar. Creo que con los años he mejorado mucho esta parte. Aprender a narrar un vídeo sin que se note que estás leyendo un texto es bastante importante para dar más calidad y sensación de profesionalidad. Aunque es inevitable al principio. Cuando comenzamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, todos somos horribles. Lo ideal, creo yo, sería narrar cada párrafo, comprobar que ha quedado bien y repetir o ajustar pequeñas partes para que todo el audio quede lo más normalizado posible. Sin embargo, como soy una sola persona y no puedo tener un técnico de sonido al lado, normalmente hago toda la narración del tirón o en partes bastante grandes. Arreglo todo el audio después y si tengo que repetir alguna frase, lo hago al final. En consecuencia, de vez en cuando podéis notar como cambio el tono ligeramente, como acabáis de ver ahora mismo. Es inevitable, aunque repita la misma frase con la misma energía, siempre suena ligeramente diferente por haber pasado tanto tiempo desde que la pronuncié. Pero es un pequeño precio que hay que pagar por trabajar como lo hago. Grabar, corregir y recortar el audio nos llevó una horita, más o menos. Y llega la parte más monótona de todo el proceso, que es crear un vídeo para leyendas y videojuegos. La edición. Si bien pequeños fragmentos, como la conversación en el vídeo de Pikmin o la intro del vídeo de Yooka-Laylee son bastante entretenidos de hacer, en general editar es un proceso muy lento y que te deja un poquito mente caca. Lo primero que hay que hacer, o por lo menos lo primero que yo hago, es recopilar todo lo que pueda necesitar para hacer el vídeo. Ya sean imágenes, fragmentos de vídeo o elementos que utilizaré para hacer pequeños montajes. En nuestro caso, lo más aburrido que había que hacer era crear los numeritos que aparecen en el rincón, contando las curiosidades. Y por si fuese poco, tuve que hacerlo dos veces. Por lo demás, no entraré en demasiados detalles. En este vídeo no hice nada particularmente complicado. Si os interesa la edición, hay miles de tutoriales en internet. Yo utilizo para editar imágenes GIMP y para los vídeos Sony Vegas. Aunque si os estáis pensando comenzar a editar vídeos y no conocéis ningún programa, empezad con Adobe Premiere. Yo empiezo a estar ya quemado de los crasheos de Sony Vegas. Hasta editando este vídeo, me crasheó el programa en directo un par de veces. Pero bueno, a estas alturas es que no me apetece tener que aprender a utilizar otro programa que haga lo mismo que ya sé hacer con este. Editar este vídeo llevó unas 5 horas aproximadamente. Lo cierto es que fui bastante al grano y no me distraje. Y obviamente, a más largo es el vídeo o más complicados los efectos, más tiempo toca editar. Una vez ha sido editado, toca renderizar, que tarda su buena media hora. Mirar el vídeo para comprobar que no haya errores que no haya visto en la edición y subirlo. Dependiendo de si hay o no pequeños errores, esta tontería puede llevar toda la mañana. Arreglar dos cosillas, renderizar, ver que me he dejado un detalle, volver a renderizar, volver a repasar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya casi estamos, o por lo menos ya está la parte más dura. Ahora toca subirlo. Esta parte no la mostré en vídeo, obviamente por aquello de la información privada del canal y esas cosas. Pero mientras el vídeo se está renderizando o mientras se está subiendo, toca hacer la miniatura. Es una de las partes que más me gusta, aunque no suelo tardar demasiado. Echémosle, yo que sé, media horita. Una vez se ha subido el vídeo, se ponen las tarjetas, la outro, se monetiza, importante, y se programa. Si hubiese algún problema con la música, que no pasa mucho, pero a veces se pone tontorrón YouTube, habría que volver atrás, arreglarlo, renderizar y repetir la subida. Es uno de los problemas que pueden ocurrir en el proceso más molestos, ya que ocurre justo al final. Te hace repetir todo el renderizado y la subida y además tienes que cambiar una parte importante del vídeo, como es la música. En este caso, todo el proceso, de principio a fin, ha durado sobre las 10 horas. Estaría más bien en la franja de los vídeos rápidos de hacer. En el peor de los casos, vídeos donde el guión se atraganta, la edición es más exigente o la investigación lleva algunas horas más, podrían llegar a consumir incluso más del doble de tiempo. Como os digo, cada vídeo es único. Por suerte, después de todo este tiempo, ya he conseguido adaptarme y puedo publicar un vídeo a la semana y muchas de ellas, incluso dos. Mi objetivo de caras al próximo 2018 es que los dos vídeos por semana se vuelvan lo habitual en lugar de algo que pasa solo de vez en cuando. Pero de momento, chicos. Espero que os haya gustado echar un vistazo a la forma en que trabajo en este canal. Sé que a muchos veréis los vídeos con otros ojos ahora que sabéis que no es algo que se haga en un par de horas. En cualquier caso, recordad que todo esto lo hemos hecho en el canal de Twitch, donde hago 3 directos cada semana con juegos clásicos, nuevos y primeras impresiones. Si queréis apoyar el canal, os animo a que consideréis las suscripciones de Twitch, que son una forma genial de asegurar un dinero más estable y que no se ve afectado por la monetización o por los algoritmos de YouTube. Y si no queréis o no podéis, pues no pasa absolutamente nada. Pero no olvidéis de darle al botón de like y suscribiros si aún no estáis para ver más vídeos como este, chicos. Nos vemos la semana que viene.